Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Arena of Valor. Ha salido ya la beta para Nintendo Switch, así que nada, vamos a darle a ver si nos encuentra rapidito una partida. La beta no me ha dejado sincronizarme con la que tenía en el móvil y nada, en verdad apenas he jugado a este juego. Voy a jugar con este mismo, con Rath. Vale, apenas he jugado en el móvil porque tengo unos muñones muy grandes y tapaba media pantalla y al final no era capaz de jugar bien, no estaba a gusto jugando y por eso lo dejé, básicamente. Así que nada, a ver si nos permite jugar rapidito, a ver si empieza rápido y si no os haré un cortecito. Pues nada chavales, ya estamos aquí, ya parece que va a comenzar la partidita. Yo creo que voy a ir por el centro con el personaje que tengo, yo creo que puedo permitirme ir por el centro. A ver si nos encontramos con alguno. A ver, que venga por mí. Voy a coger la vidita que hay detrás de la torre. A ver, aún no está activada. Vamos a ver si podemos rápido farmear. Se queda ahí a lo lejos. Ahí, bien, bien, bien. Le hemos debilitado bastante. Ven aquí, ven aquí amigo. Ahí. Se queda nada. Uf, casi me la lía. Vamos a poner esto. Voy a cogerme la vida. Y a ver si... A ver si le mato. Se ha escapado. Ahí. ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! Vale, vale, vale. ¡Ay! Luego me mató la torre. Primera sangre. Por mi parte. Vale, vale. Veo que por arriba... Mi combi está dos contra uno. No sé si ir a ayudarle. No lo sé. Por abajo hay uno de los nuestros que está ahí avanzando bastante bien. Vale, vale. Voy a matar a este. Voy a subir el disparo desde fuera, de nivel. Vale. Están atacando. Voy a ir a por este. Voy a tratar de robárselo. No sé si le están atacando al dragón. No, no, no. Vale. No sé si ir a muerte con mis compis de aquí. Yo creo que sí. No. Vale, vale. Vale. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Venga, venga, venga. Le doy, le doy. Y el combo. El combo. Ah, qué mal. Qué mal lo ha hecho. Qué mal lo ha hecho. Vale, vamos a subir este. Vale, se fue a coger la vida. Así que yo voy a hacer igual. Vamos a matar a estos. Cogemos ahí puntos. Por ahora no me ha acertado ninguna de sus ultis. Menos mal. Le damos ahí. Perfecto. Le escapamos de la suya. Qué buen. Qué bien, qué bien. Ahí, muerto. Vale. Tengo que... Voy a ir a muerte por su torrecita. Pero es que no la tengo apenas dañada. Vamos a conseguir experiencia. Voy a ir a por la gallina. A ver. Es que a por esto no puedo ir. Pero necesito... Aquí está la gallinita. Mierda. No le he dado. Venga, venga, venga. Aún no sé hacer bien los combos. Pero bueno. Ayudo aquí a mis compis. Vale. Me va a matar. Me va a matar. No, no me ralentices. Me cago en la leche. Lo tenía. Tiro de piedra. Bueno, vamos. 9-3. A ver si me recupero. No. Vale. A ver si... Vuelvo. Eh... Vamos a hacer esto. Vamos a activar esto. Perfecto. Y ahí hay uno que se está aprovechando No, quiero movimiento Oh, no puedo Cabrito Destroyed tower, perfecto Ultimate Aquí está, vale Vamos a atacar Ahí me he campaneado Ahí me he campaneado Vale Menos mal, menos mal Vale, perfecto Activamos Ah, que mal Venga, 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 le matamos Perfecto Vamos a matar a este ariete Oh, me ha cazado Me ha cazado Uf, me tocó hacer la ulti para salir de ahí Vale, perfecto Vale, 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 vale Ahí, perfecto Qué buena, qué buena Chavales Me ha ralentizado Oh, se queda tirado de piedra Ahí, torbo Torbo No, mierda A ver, a ver Vamos Les estamos dando una buena palicilla por ahora No hay queja ninguna Ahí me cazó uno con su ulti de la mano No me acuerdo cómo se llama el personaje Pero ahí me ha cazado Vamos a subir este Para así atacar desde lejos Los botones, la verdad es que se manejan muy bien A ver si les veo Que sé que están por aquí Ahí están Ahí están Me ha cazado No me lo puedo creer Ahí está, vale Le golpeamos Y muerto Vale, perfecto Genial A ver si hacemos A este también Se la liamos parda Vale, le queda poco A mí también Voy a ir para atrás Cojo esta vida Y le doy Vale, perfecto Qué buena, qué buena Menos mal que me ha ayudado ahí mi compi Porque si no estaba bastante Bastante vendido yo, eh No sé si ir a muerte Con estos de aquí arriba Sí, vamos a ir con estos Aunque no tenga mucha vida Voy a ir con ellos Qué buena, qué buena Se la he hecho, se la he hecho Y ahora me ha matado Se la había hecho muy bien 27-5, eh Ni tan mal A ver, aquí Están No sé si Ahora Acompañar a Mi compi De abajo O ir por el centro A muerte A ver si me dejan Incorporarme rápido Voy a ver si me puedo mover Comprar de movimiento Vale Vale Vayamos para allá Están aquí A ver si nos tiran la torre Tenemos que tratar de impedírselo, eh Primero Primero Fuera Les alejamos Ahora les lanzamos desde lejitos Y ahora Me ha cazado Me ha cazado Me ha quitado mi Me la Uff Mierda Me ha matado A ver la muerte Este me está aniquilando Ya es la tercera vez Que me mata Es la tercera vez Que me mata Esto no puede ser, eh Vamos a movernos un poquito A ver como está la pelea Aquí tenemos a este Que se estaba recuperando Y estos de aquí abajo Están a muerte, eh Pero parece que está aguantando muy bien Está aguantando muy bien Y nosotros Por arriba nos estamos Nos estamos metiendo, eh Legendary Tengo ya Mi puño Legendario A ver si esta vez No me precipito tanto Le disparamos desde lejitos Vale, se la liamos aquí Vale, vamos a matar a la torrecita esta Vale Nos, nos Vale, perfecto Nos tanqueaba El otro Vamos a este Vamos a darle ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va Se la hacemos a esto Les disparamos desde el egipto Vale, vale, vale Estamos aquí a muerte Aquí a muerte Vale, me voy a tener que salir Está ya ahí otro legendario Perfecto Y aniquilamos La torrecita Una muy buena partida La verdad Por mi parte Yo creo que Recibiré poca Puntuación Pero bueno Voy sumando ahí Experiencia Sumando oro Un 5 con 5 Buf Un 12 El de El de mi equipo Subí a nivel 12 Vale Y ellos la verdad Y ellos la verdad Bastante mal Su mejor Tiene un 5 Pero porque me mató A mi 3 o 4 veces Así que nada Chavales Simplemente quería enseñaros Como Como era la Arena of Valor En la Nintendo En la Switch Y nada Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así podéis darle un buen like Seguiré trayendo más vídeos De Arena of Valor Espero que os animéis Y os subáis al carro De esta familia Que os suscribáis al canal Y nada Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias!